qué tal amigos de a la parrilla con manolo el día de hoy vamos a hacer una carne asada marinada apegándonos a la receta original y aquí tenemos nuestros ingredientes bueno lo primero que vamos a hacer es rebanar unas cebollas en julianas o como se les haga más fácil este en este caso yo las rebané de esta forma también vamos a usar unos ajos pueden ser unos cuatro o tres dientes grandecitos si se puede bueno este vamos a seguir con esto y seguimos con nuestro jugo de naranja el cual vamos a mezclar con el jugo de limón en este caso es taza y media de jugo de naranja y medio taza de y esto lo vamos a mezclar con un 16 de salsa inglesa y otro 16 de salsa magui y así los vamos a mezclar y los vamos a poner todos juntos para eso en este caso estamos usando una taza medidora en caso de que no la tengas lo puedes hacer en cualquier vaso simplemente es al tanteo ahora estas cantidades que te estoy dando es para dos kilos de carne puede ser bistec puede ser diez millo puede ser chirlón puede ser incluso arrachera la carne que más se te haga fácil conseguir o que tengas al alcance bueno aquí estamos mezclando el contenido de la taza y ya tenemos nuestra carne preparada aquí vamos a ver que tenemos dos kilos de diez millo en este caso los cuales vamos a poner en dos bolsas ziploc y las vamos a dividir en un kilo y un kilo a las cuales vamos a poner la mitad de la taza a una y la otra mitad a la otra aparte vamos a usar sal y pimienta al gusto bueno vamos a proceder con con esto vamos a pasar la carne a pasar la carne a las bolsas y una vez que ya las tenemos sazonadas vamos a vertir tenemos de líquido en la taza recuerden media y media y una vez que ya tenemos esto vamos a seguir con la cebolla y los ajos también rebanados una vez que ya tenemos esto vamos a llevar esta carne o las bolsas con la carne las vamos a llevar a un refrigerador para que se marinen de perdido de perdido unas dos horas antes de que vayamos a nuestro asado si las pueden dejar puede ser hasta 12 horas está bien ahora de 4 a 8 también este puede funcionar bueno una vez que ya tenemos esto vamos a completar este paso de la marinada y vamos a cerrar nuestras bolsas y así es como se ve vamos a repartir un poquito de lo que son las cebollas también estamos usando cilantro el ajo y la parte de la marinada la parte líquida esto lo vamos a llevar al refrigerador este no lo vayan a dejar afuera por favor nada más este se acomoda y ahí después cuando vayamos a la carne o estemos empezando nuestro asado vamos a tomarlas y las podemos llevar o colocar en otro recipiente también en este caso cuando estemos en el asador vamos a usar un poco de cerveza y una vez que ya estamos listos que ya está marinada nos pasamos al asador y aquí ya la tenemos en este caso este puse toda la cara en un recipiente luego también utilice la marinada para que no se reseque la carne y bueno y listo al asador recuerden 300 350 grados centígrados para que la carne se se lleve bien en este caso es un poquito gruesa la carne pero podemos usar este la carne de tan gruesa o tan delgada como ustedes quieran entonces bueno ya ponemos nuestra carne y obvio una vez que ya esté listo aquí vamos a entrar en cuestión de términos hay quien le gusta término medio término tres cuartos bien cocida como ustedes quieran este en este caso voy a perseguir un tres cuartos como usualmente lo hacemos en nuestro canal bueno aquí ya estamos con la carne más o menos la vamos a dejar como unos tres o cuatro minutos por lado en este caso que es un grosor pues llamémosle intermedio de un poquito menos de media pulgada este y así vamos avanzando y una vez que ya la tenemos lista recuerden siempre dejen su carne reposar al menos unos cinco minutos antes de partirla y ya que la tenemos lista pues bueno aquí la estamos rebanando para ver cómo se ve este poco a poco vamos avanzando en nuestro corte y aquí lo vamos a enseñar como les dije tres cuartos y como toda buena carne asada tradicional pues estaba un taquito verdad y luego a esta un poco de cilantro una salsita con base de guacamole y está lista para comerla bueno amigos aquí llegamos al final de nuestro vídeo como siempre les pido dejen sus comentarios en la parte de abajo cualquier sugerencia igualmente en la caja de comentarios bueno y como siempre les deseo buen provecho